Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Villalobos y como siempre, pongamos todo en perspectiva. En el panorama del comercio electrónico en México, las y los usuarios emergen como los actores principales, aquellos que dan vida y significado a este gran universo digital. Sin embargo, detrás de la fachada de la aparente libertad de mercado, se escondran realidades que podrían impactar de manera significativa en la experiencia de las y los consumidores de acuerdo a un reciente análisis de organismos reguladores mexicanos. El reciente dictamen preliminar de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, ha puesto sobre la mesa una serie de preocupaciones que no pueden pasarse por altos. En el corazón de esta controversia se encuentran los colosos del e-commerce en México, Amazon y Mercado Libre, y un tercer actor que muy sospechosamente al organismo regulador no le puso ni nombre ni apellido. La acusación de imponer barreras que obstaculizan la competencia efectiva ha generado una ola de inquietud entre usuarios quienes podrían enfrentarse a consecuencias directas si estas prácticas continúan sin control. La postura de la COFESE, si bien busca promover una competencia más equitativa y plantea una serie de desafíos que podrían repercutir negativamente en las y los usuarios, Las medidas propuestas como las separaciones de servicios de streaming de los programas de membresía y de lealtad de estas plataformas podrían tener un impacto en la experiencia del usuario, es decir, se nos podría acabar el Amazon Prime con envíos, música, videos y series gratis, o los paquetes que Mercado Libre nos ofrece con servicios de streaming a precios preferenciales. Esto podría resultar una reducción de la variedad de la calidad de los servicios disponibles, así como un posible aumento en los precios, lo que afectaría negativamente a nosotros como consumidores. La falta de transparencia en el funcionamiento de algoritmos como el Buibox, es decir, el recuadro que se muestra el precio y el vendedor en Amazon, también representa un punto crítico en esta discusión. Las y los usuarios tienen derecho a conocer los criterios utilizados para destacar ciertas ofertas sobre otras, ya que esto influye directamente en su proceso de toma de decisiones. La opacidad en este sentido podría llevar a una competencia desigual y perjudicial para las y los consumidores que podrían encontrarse con una oferta limitada y sesgada en lugar de tener acceso a una amplia gama de opciones. Sin embargo, esta postura también subestima desde mi óptica el poder de compra de las y los usuarios de estas plataformas. Por ello, es fundamental comprender que en última instancia son los usuarios quienes sentirán el impacto directo de las decisiones tomadas en este contexto. Son ellos quienes verán afectada su capacidad de elección, su acceso a servicios de calidad y en última instancia su experiencia en el mundo del comercio electrónico. Por lo tanto, es crucial que las autoridades y las empresas involucradas actúen de manera responsable y consideren siempre el bienestar y los intereses de consumidores, dando así acciones y decisiones. En este sentido, es completamente imperativo que se promueva mayor transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento del mercado digital en México, así como un mayor compromiso de parte de todas las partes involucradas para garantizar una competencia justa y equitativa. Solo de esta manera podremos asegurar que las y los usuarios continúen siendo los verdaderos beneficiados en esta revolución digital, disfrutando de una experiencia de compra segura, diversa y enriquecedora en el comercio electrónico. Yo soy Carlos Villalobos y como cada semana, pongamos todo en perspectiva. ¡Hasta luego!